Hola mi gente, los saluda su médico Firestar, Dr. John García. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque quiero hablarles de una cirugía que en nuestro servicio ha revolucionado el mundo de la cirugía plástica. Estamos cambiando la historia de la cirugía plástica y es la plastia sin cicatriz. Todas las cirugías de cirugía plástica sin cicatriz. Estoy aquí para responder a todas tus preguntas y diseñarte un plan personalizado para alcanzar el éxito y ayudarte a cumplir tus sueños. Renuvium J Plasma era la ficha que le hacía falta a mi rompecabezas para tener resultados excepcionales en las cirugías de contorno corporal. ¿Qué hace única esta tecnología? Permítame contarles. Es la única tecnología en el mundo que tiene la aprobación por la FDA para realizarse en las cirugías de contorno corporal después de una liposucción para el tensado de la piel, ya sea a nivel corporal o a nivel facial. Y en comparación con las plastias tradicionales que te dejan algunos malos resultados estéticos como placidez redundante, cicatrices no deseadas, el índice de complicaciones es alto, heridas que se abren y tiempos de recuperación largo. Con mi técnica de abdominoplastia o plastia sin cicatriz Firestar hemos disminuido todos estos riesgos y todas esas complicaciones a menos del 0.7% en todas nuestras pacientes y todos nuestros casos quirúrgicos. Lo que más me emociona es ver la transformación que esta tecnología le aporta a todos mis pacientes. Los resultados son simplemente asombrosos y mi mayor recompensa es la satisfacción de todos mis pacientes. Lo que hacemos es realizar la combinación de todas estas tecnologías para alcanzar el máximo beneficio. Combinamos tecnologías de ultrasonido y tecnologías de poder para tratar la grasa y todas sus alteraciones. Combinamos la tecnología de plasma de helio para tensar la piel y así dejar todo completamente super moldeado. La técnica que empleamos permite realizarte una cirugía sin dejarte una cicatriz visible. Si lo has escuchado bien, sin cicatriz. Por eso, durante mi consulta, necesito que te subas a la tarima de tus sueños, te mires frente al espejo y me digas qué no te gusta, qué deseas, qué quieres lograr, cuál es el sueño que deseas cumplir y yo estaré atento para darte y hacerte ese sueño realidad. Gracias por acompañarme. Si les gustó este video de Renuvium J Plasma, no olvides en suscribirte.